Estar juntos en este día de Shabbat, el día mediano de Pesan, donde nos encontramos ahora mismo. Y damos gracias al Eterno por la oportunidad que podemos tener de compartir esta clase de Torah, no sólo con los preciosos hermanos que están aquí presencialmente con nosotros, sino todos ustedes que nos acompañan online en este día tan especial. El tema que vamos a tratar es para mí sumamente interesante. El nombre oculto sobre el madero de Yeshua. Les voy a revelar el nombre oculto que estaba sobre el madero de Yeshua cuando fue crucificado por los romanos en Jerusalén. La muerte de nuestro santo maestro, Yeshua, tuvo lugar durante los días de Pesan, del año 30 de esta era común, 40 años antes de la destrucción del segundo templo por los romanos. Entonces es muy importante tener ese dato histórico. Yeshua muere en el año 30 aproximadamente, eso es lo que la inmensa mayoría de los historiadores consideran. El año 30 es el año en que Yeshua muere alrededor de 33, 34 años de edad que él tendría. Yeshua nace en el año 4 antes de Yeshua, así que Yeshua nació el año 4 antes de Cristo. Pero recuerde que no existe año 0. No existe año 0. En realidad son 3 años más 30. Él debió haber tenido aproximadamente 33 años de edad cuando muere. En el año 30 de la era común, 40 años antes de la destrucción del segundo templo. En medio de la fiesta de Pesan, es que tuvo lugar este incidente en la vida del maestro. Ahora, quiero aclarar algunas cosas acá para que no queden en el aire. Hoy día existe en la cultura judeocristiana la tendencia a reproducir artísticamente lo que ocurrió en este evento que estamos considerando, pintándolo como una montaña, pintándolo como una montaña muy bonita, con tres cruces bien labradas, que pareciera hecho con rayos láser, bien perfectas, tres cruces en un lugar, encima de una montaña. Y eso es muy artístico, pero no histórico. Yeshua no murió allá lejos, en una montañita, con cruces perfectas. No era así que hacían los romanos. Los romanos no gastaban dinero cerrando la madera y haciéndola perfecta para hacer una... En el primer palo que encontraran, ahí te colgaban. Y si no encontraban ninguno, te clavaban en una pared. Con toda la brusquedad de aquel momento. Yeshua no muere por allá lejos, en una montañita. Los romanos crucificaban a sus reos en el camino real, donde la gente más pasaba. Para que lo miraran, porque el objetivo era que se hubiese descamiento. Miren lo que les va a pasar, si ustedes se rebelan contra nosotros. Y eso tú no lo puedes hacer allá escondido. Tienes que ponerlo donde la gente lo era. De modo tal que la crucifixión de Yeshua tuvo lugar junto a un camino, un camino real. La gente al pasar lo podía tocar, le podía dar agua si quería. Que se estaba deshidratando, entre otras cosas. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo es que artísticamente se ha presentado, por ejemplo, la cena de Pesa de forma muy bonita. Leonardo, por ejemplo, en su famoso cuadro de la última cena. Artísticamente es impresionante, ¿no? Es impresionante. Este cuadro lo han tratado de restaurar varias veces, porque ya cada vez se pone más viejito y los efectos del calor, la humedad, la luz, etc. lo daña. Entonces lo han tratado de restaurar. Creo que la última restauración fue el año pasado, con cámaras infrarrojas y demás. Pero desde el punto de vista artístico, es una maravilla. Es una obra de arte espectacular. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista judío, es un desastre. Sonríe, que es un siente hombre. Es un desastre. Te voy a explicar por qué. Te voy a dar dos o tres datos solamente. Primero, Pesa siempre se hace de noche, no de día. Pesa se hace cuando el cielo, el sol ha caído, las estrellas han salido, porque el milagro de Pesa tuvo lugar de noche. Purín es un milagro que tuvo lugar de día. Por eso es que la cena de Purín es de día. Pero Pesa es de noche. De noche, ya ha entrado la noche, ¿sí? Y si tú miras el cuadro de Leonardo, verás que el sol está azulito atrás. De día. Ese es un error, primero. Segundo, el pan que usamos en Pesa es sin levadura. Y el pan que tú ves en la mesa de Leonardo es un pan inflado, que tiene levadura por todos lados. Ese es otro error histórico. Tercero, la mesa se ve muy bonita, muy linda la mesa, pero esa no era la mesa que se estaba en aquella época, ni la forma de sentarse era esa. Eso es ya moderno, ¿no? En la época antigua las mesas eran pegaditas al suelo, se ponían unos cojines y uno se reclinaba aguantando el cuerpo con la mano izquierda, que era la siniestra. ¿Sí? Estaba escondida siempre, pero eso es siniestra. Sí, ahí escondida y con la mano derecha se iba tomando. Nada que ver con lo que aparece ahí en la mesa de Leonardo. Pero el objetivo es exaltar ese momento, pero hay que hacer esas correcciones para que no tengamos lagunas en nuestras prácticas y en nuestras costumbres. Otra cosa interesante que quiero enfatizar es el hecho de que nuestra fe judía se exalta más y se reconoce más el día de la muerte que el día del nacimiento. Es más importante el día de la muerte de una persona que el día del nacimiento de una persona. De hecho, está escrito, ¿sí? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué razón? Debería ser al revés, no es al revés, es así. Desde el punto de vista judío, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿En qué sentido? Guarda uno de ellos para ir cubriendo esas lagunas, ¿no? Cuando una persona muere, ya se sabe todo lo que hizo en su vida. Entonces, puedes evaluar apropiadamente su trabajo, su obra. Pero cuando nace una persona, no sabemos qué va a ser en su vida. Es una incógnita. Depende de la atención que él toma en su vida. Y es en ese sentido que el día de la muerte es mucho mejor que el día del nacimiento. Entonces, no ponemos mucho énfasis en los cumpleaños, ¿sí? Ponemos más énfasis en la muerte. Por supuesto, los cumpleaños son importantes, ¿eh? Son importantes porque la llegada de toda persona al mundo es la demostración acabada de que Dios sigue confiando en nosotros. Y que cada uno de nosotros es una bendición del Eterno. Y recordar eso es hermoso. Pero hay que tener cuidado porque en la cultura occidental, ¿sí? En la cultura occidental, especialmente después que el cristianismo católico tomó el control de la mayoría de nuestras naciones, se identifica el día del cumpleaños en la persona con el santoral católico, ¿sí? Voy a explicar esto. Creo que una de las canciones más típicas de los cumpleaños es las mañanitas del Rey David, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice la canción? ¿Se recuerda? Muy popular, muy popular. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, y hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Oiga, escucha bien. Hoy por ser el día de tu santo, no de tu cumpleaños. No de tu cumpleaños. Dice, hoy por ser el día de tu santo. Entonces, en la cultura católica, el cumpleaños es la celebración del santo de la persona, no de la persona. ¿Por qué? Porque existe la costumbre del santoral católico, ¿sí? Y nuestros amigos católicos que guardan esa costumbre seguían por el santoral. Entonces, si una persona nace hoy, miren, a ver, ¿qué santo católico nació ese día? Ah, ese día nació San Agustín. Pues entonces le pongo al niño Agustín. Si es hembrita, es una niña Agustina. ¿Sí? Agustina. Hoy nació Agustín y Agustina, en memoria del santo. No de la persona, sino del santo. Y ese es el santo a quien él tiene que orar, ese es el santo a quien él tiene que pedir, porque ese es el santo que marcó el día de su cumpleaños. Ese es su santo de su devoción. ¿Sí? Y entonces, el cumpleaños es el cumpleaños del santo, no tuyo, sino del santo. ¿Sí? Y entonces viene el tema de la velita y de soplar para que el santo te dé un deseo. Entonces viene la velita, sopla, 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 y ahí le da el santo el deseo. Toda esa cosa no es judía. Eso no tiene nada que ver con nuestras prácticas y costumbres. Ahora, no te puedes arretar y decir, porque estas cosas se desviaron del camino correcto, pues ahora no las voy a hacer el cumpleaños a nadie. No, ese es otro, sí, vamos a hacer el cumpleaños, por supuesto, vamos a felicitarle por el cumpleaños, vamos a hacerle una tona para que nos represente al Dios solo, a veces seamos cuadrados. En vez de apagar una luz, la encendemos al revés, ¿verdad? Y en vez de cantar, y hoy por ser el día de tu santo, cantamos, si quieres hacer las mañanitas que son muy bonitas, por cierto. Y hoy por ser tu cumpleaños, el tuyo, no del santo, el tuyo, ¿verdad? Te la cantamos a ti. En sí, todas estas cosas que son tan importantes, se filtran por la información que nosotros tenemos en la Torah. Y es por eso, cuando veníamos para la sinagoga, yo venía hablando con mi esposa y con mi hija, y les decía eso. Una persona ignorante no puede ser una persona santa. Porque una persona santa es el resultado de una persona que guarda los mandamientos de la santa. Y si usted no conoce cuáles son los guardamientos de la santa, ¿cómo va a ser? Si tú no sabes. O sea, es muy importante el estudio de la Torah. Es muy importante el conocimiento de la Torah. Porque cuando tú conoces la Torah, tú tienes los filtros espirituales para determinar si esto es cosa o no es cosa. Si esto es apropiado o no es apropiado. Pero si tú no tienes conocimiento de la Torah, eres muy vulnerable en todas estas cosas. Y por eso, el estudio de la Torah supera cualquier otra cosa. En el sentido que nos guía, nos instruye cómo debemos hacer las cosas. ¿Cuánto están conmigo hasta aquí? Dígale a la persona que está al lado, qué bueno que estás aquí. Dígale. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí en esta clase, ¿no? La otra cosa que quiero comentarles en esta clase es el hecho de que Yeshua mueve en pesa. Pero hay dos informaciones diferentes en cuanto al día cuando Él mueve. Bueno, según los mazoretas canónicos, que identificamos como sinópticos, es decir, los tres primeros mazoretas canónicos, o Meir, o Marcos, Gilel, o Lucas, y Matai, Mateo, Yeshua participa de un servicio de pesa y luego muere al día siguiente. O sea, cuando Él muere, según los sinópticos, los tres primeros mazoretas, Yeshua muere después de haber comido pesa. No obstante, cuando lees a Yohanan, el cuarto mazoretas canónico, la información es totalmente diferente. Que Yeshua muere y aún no se había santificado pesa. Pesa estaba para ocurrir ese día. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tres mazoretas, en los tres primeros evangelios, digan que Yeshua come pesa y después muere? Y otro diga que no había comido pesa, o por lo menos no se había hecho pesa cuando Él muere. Es una evidente contradicción. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? La contradicción se resuelve recordando siempre que no podemos aplicar a la realidad del mundo antiguo, que dista más de dos mil años de nosotros, las prácticas que entre nosotros son normativas en el siglo XXI. No las puedes imputar, no las puedes trasladar y aplicarlas dos mil años atrás, porque las cosas no eran iguales a como son hoy, dos mil años atrás. O sea, en los días de Yeshua había disputas, serias disputas sobre cuál era el día correcto de hacer pesa. Había una manera de contar estos tiempos por la comunidad de Qumran, los judíos de Qumran. Había otra manera de contar este tiempo por los saduceos, que tenían el control del templo. Había otra manera de contar este tiempo por los judíos, que eran los intelectuales judíos. No eran, no eran personas religiosas, eran personas, eran, digámoslo así, sumamente intelectuales de aquella época. Los, 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 los perushín, nada que ver con los saduceos, que eran los kumanín, eran los, los, los levitas, los sacerdotes, etcétera, que formaban una, una, una clase especial dentro de, del templo y dentro de Jerusalén. Entonces, había diferentes formas, como se interpretaba el texto, de que el sacrificio de pesa había que hacerlo entre las dos tardes. Entonces, sí, el día, dice la Torah, el día 10 de abril separas el cordero y el día 14 lo sacrificas entre las dos tardes. Dice, ahí es donde estaba la discusión, qué es lo que significa entre las dos tardes. Las dos tardes, las tres de la tarde. Pero si tú vas a comer el cordero el día 14, tienes que sacrificarlo el día 13. Porque el tiempo que tarda en rostizarse ese cordero, pasarlo por el templo, que los sacerdotes lo revisaran, que estuviese kosher, etcétera, etcétera, eso llevó a tiempo. Tenemos aquí dos chefs, ¿verdad? ¿Qué tiempo lleva tomar un cordero, sacrificarlo, prepararlo, quitarle la piel, quitarle los intestinos, lavar las, 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 las píceras, etcétera, ponerlo en un palito a darle vuelta a que es el asado, ¿no?, rostizarlo. ¿Qué tiempo se puede llevar eso? Esto tú no lo haces, 40 minutos. El horno es muy más de dos horas. Este lleva dos, tres horas. Te lleva dos, tres horas fácilmente. Entonces, si tú empezabas a hacer la shejita a las tres de la tarde, ¿sí?, vamos a suponer que te tardes 40 minutos, 45 minutos en ya ponerlo al fuego, vienes poniéndolo al fuego a las cuatro de la tarde, más o menos, se tarda tres horas, ¿qué hora es ya? Ya cayó el sol, ya es el siguiente día. Ya no es 13, porque acuérdate que el día comienza la caída del sol en el cómputo judío. Entonces, si tú sacrificas al animal, si tú quieres comer al animal el 14, tienes que sacrificarlo el 13, porque si no, no te da tiempo para que esté listo para el 14. Entonces, había la discusión, decía, no, hay que comerlo el 14, aunque haya que sacrificarlo para el otro día. Algunos que decían, no, hay que sacrificarlo el 13 para comer el 14, y otros decían, no, hay que sacrificarlo el 14, aunque se coma el 15, nosotros seguimos muy bien esa tradición. Nosotros iniciamos el 15 de avril, no el 14 de avril. Pero en los días de Yeshua, eran cómputos diferentes. De modo tal que, según esos cómputos, Yeshua santifica la Pascua con sus discípulos, en una fecha que muchos la consideraban correcta, y otros consideraban que era otra el día siguiente, y por eso tú encuentras esa aparente discrepancia entre los mazorenos. Y quería aclarar eso para que no arrastremos dudas en el camino, para que no arrastremos esas dudas. En todo caso, según fuentes muy antiguas, incluyendo el Código Real, incluyendo el Código Real, muchas cosas sucedieron en el Templo de Jerusalén para ese día, y por los próximos 40 años que van, desde el año 30, que muere Yeshua, hasta el año 70, cuando Jerusalén es destruida por los romanos juntamente con el Templo. Les voy a mencionar algunas de las cosas fuera de serie, fuera de serie, que ocurrieron ese día. Primero, el velo del Templo se rasgó desde arriba hasta abajo. El velo del Templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Ese es el número uno. Ahora, eso se dice fácil, pero eso no es fácil. Les voy a explicar por qué en un momento. Segundo, segunda cosa que ocurrió, una densa oscuridad cubrió la Tierra de Israel por varias horas. Una densa oscuridad cubrió la Tierra de Israel por varias horas, hasta que Yeshua muere a las 3 de la tarde. Estuvo esa oscuridad, 3 horas, encima de Israel. Eso no es un eclipse de sol. Tal vez alguno puede traducir eclipse, porque eso es más o menos lo que conocemos cuando el sol se oscurece. Es un eclipse. Pero desde el punto de vista astronómico, eso no es un eclipse. Porque ningún eclipse dura 3 horas. Para que durara 3 horas, la Cierra tendría que bajarse y no girar alrededor del sol. Sería un milagro más grande todavía, ¿no? Para Dios todo es posible, pero Dios no juega a hacer milagros, ¿sí? Eso no fue un eclipse. Como no fue un eclipse, la densa oscuridad que cayó sobre Egipto, en la plaga de la oscuridad, que recordamos en la Gada de Pesad, que tampoco fue un eclipse. Observa que en el primer Pesad de la historia, hubo densa oscuridad y después mueren los primogénitos. Ahora, acá hay una densa oscuridad y muere un primogénito también. ¿Sí? Hay una relación, hay un mensaje escondido detrás de todo esto, cuando dice que hubo una densa oscuridad y que al final es que muere un primogénito colgado de un madero, crucificado por los romanos. Otro evento extraordinario que ocurre ese día, según las fuentes que tenemos del Código Real, que muchos muertos resucitaron y se aparecieron en la casa de sus familiares. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas que muchos muertos hayan resucitado y se les han aparecido en la casa la gente? Si tú lo viste muerto, te lo enterraste, llevo un mes muerto, llevo un año muerto, dos años muertos, y que ahora se te aparezca en la casa, vivo, eso tuvo que haber sido impresionante. Más de uno salió corriendo. Te lo aseguro que más de uno salió corriendo. De hecho, cuando Rabino Shaul habla de esto, muchos años después, asegura que muchos de esos muertos todavía estaban vivos, todavía estaban vivos en sus días. O sea, fue impresionante lo que ocurrió allí. Muchos muertos resucitaron, se aparecieron en las casas de sus familiares. ¿Qué más fuera de serie ocurrió? Ese día y a partir de ese día, las puertas del Templo de Jerusalén se abrían solas. Imagínate, las puertas del Templo de Jerusalén se abrían solas. Le ponían candados por la noche y cuando los sacerdotes hicieron al Templo por la mañana, los candados estaban caídos, abiertos, la puerta abierta. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién está abriendo las puertas del Templo? Pues dicen nuestras fuentes antiguas que por 40 años, desde el año 30 hasta el año 70, 40 años, estuvo pasando eso todos los días en el Templo de Jerusalén. Las puertas del Templo se abrían solas, los candados se abrían, se caían, cerraban por la noche y por la mañana están abiertos todo aquello otra vez. Impresionante. Otro milagro trascendental que ocurre a partir de ese año 30 es que la suerte por el macho cabrío para Hashem nunca, nunca más, nunca más cayó del lado derecho. Voy a explicar un poquito esto para que lo comprendamos mejor. El día de Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Ha-Kippurim. Entre otras cosas, se sacrificaban dos machos cabrío, ¿sí? Dos chivos, dos machos cabrío, adultos. Uno se sacrificaba para Hashem, cuya sangre se introducía en el lugar santísimo y el otro se enviaba para Asasel en el desierto. Asasel es un demonio, Asasel es Satanás, el príncipe de la tiniebla. Si quieres saber más de Asasel, no olvides que hay una masterclass que se llama Satanás, sus origen y su final, donde yo explico todo, todo, todo esos temas. Ese es Asasel. Entonces, ese otro macho cabrío que se enviaba a Asasel siempre caía de la izquierda. Siempre caía de la izquierda. ¿Cómo se hacía? Había dos tablas de cobre, ¿sí? Imagínate algo así, ¿no? No necesariamente, quizá un poquito de este tamaño, más o menos. ¿Sí? Los que estuvieron allá en el instituto del templo conmigo, recuerdan que las vimos, ¿verdad? Dos tablas así para echar suerte y en una de esas tablas decía para Hashem, ¿sí? Y en la otra decía para Asasel. Entonces, se traían los dos machos cabríos delante del sumo sacerdote y le entregaban, los asistentes del sumo sacerdote, le entregaban esas dos planchas de cobre que una decía para Hashem y la otra para. Y las movían. El sacerdote no podía, las movía, echar suelo y las colocaban las dos sobre la cabeza de los machos cabrío y las volteaban. Y las volteaban. Siempre el macho cabrío de la derecha decía para Hashem y el de la izquierda para Asasel. A partir del año 30 nunca sucedió eso ni una vez más. Ni una vez más. Esa plancha cuando hacían suerte caía el lado derecho para Hashem. Siempre era para Asasel. explícame eso. ¿Qué probabilidades matemáticamente hay de que eso ocurra? Zero. No existe. Probabilidades matemáticas no existen. Hay un mensaje detrás. Detrás hay un mensaje. Pues eso que siempre sucedía así nunca más sucedió a partir del año 30. hasta el año 70 que el templo es destruido por Tito el hijo espacial. ¿Cuánto están conmigo hasta aquí? Pero había más. Había más. Otra cosa impresionante que sucedió en el año 30 y a partir del año 30. el macho frío para Asasel el que se enviaba al desierto y se desbarrancaba por el desierto se le amarraba entre los cuernos Daniela se le amarraba una cinta roja de color carmesí se le amarraba una cinta roja en la cabeza entre los taros ¿sí? se le amarraba y luego la cinta que colgaba se cortaba yo hago así con una tijera no había tijera así se cortaba y esa otra cinta se colgaba en la puerta del templo de Jerusalén y todo el mundo veía la cinta ¿sí? colgando ahí roja cuando el sacerdote el sumo sacerdote terminaba los oficios de Yom Haqipurim ocurrió un milagro siempre la cinta roja se volvía blanca ¿qué le parece la cinta roja? la cinta roja se volvía blanca ¿qué dijo el profeta Isaías? venite ahora dice Asen y estemos a cuenta si vuestros pecados pues en rojos como el carnesí vendrán a ser como blanca lana eso quiere decir que Asen aceptaba y perdonaba al pueblo a partir del año treinta hasta el año setenta nunca más se volvió blanco nunca más se mantuvo siempre roja ¿hay un mensaje o no hay un mensaje ahí detrás? hay un mensaje ahí detrás entonces cuando tú sumas todas estas cosas que ocurrieron en el año treinta o a partir de el año treinta uno se pregunta ¿qué sucedió en el año treinta que precipitó todas estas sedes? ¿qué pasó? piensa en eso en el velo del templo rasgado de arriba hacia abajo ¿qué significado puede tener esto? porque las cosas importantes en la vida Yohanan no es lo que sucede solamente sino cómo tú interpretas lo que sucede el hecho histórico es que el velo del templo se rasgó de arriba abajo pero ¿qué significa eso? ¿cómo lo interpretas? para que tengamos una idea de lo que está pasando aquí de lo que sucedió allí en aquel día según la información bíblica que nosotros tenemos cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén esa cortina esa cortina tenía 30 codos de altura 30 codos de altura si trasladamos eso aquí a Estados Unidos eso representa aproximadamente unos 60 pies de altura 60 pies de altura estás hablando de 15 metros por lo menos como 15 metros de altura si estás hablando de un edificio de 4 pisos de altura el templo de Salomón pero según Fabio Josefo el historiador judío de la familia sacerdotal por cierto que escribe a fines del primer siglo Herodes el grande reconstruyó el templo de Salomón lo agrandó lo puso más bonito todavía y le amplió 40 codos a esa cortina la hizo de 40 codos de cuántos codos la tenía la había hecho Salomón de 30 Herodes la hizo de 40 estás hablando de casi 18 metros de alto estás hablando de un edificio de 4 o 5 pisos de alto ese era el alto que tenía esa cortina verdad y según Josefo el espesor de esa cortina el espesor de ese velo era de 10 centímetros eso no era una cortinita de esas que venden en Home Depot ok no 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 una cortina plastiquita de esas para los baños no 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 estás hablando de casi 4 pulgadas estás hablando de casi 4 4 pulgadas de espesor de espesor si nos dice Flavio Josefo que esa cortina era tan resistente que se requería y tan pesada serían decenas decenas de hombres para poderla mover cientos de hombres para poderla mover y dice Flavio Josefo más todavía nos dice que si se tomaba un caballo de guerra caballo de guerra se le amarraba la cortina a la montura del caballo al caballo para que alara la cortina para acá y otro caballo para acá no la podían romper dos caballos fuertes halándolas en direcciones opuestas no podían romper esa cortina de lo fuerte y resistente que era esa cortina sin embargo nuestras fuentes históricas nos dicen que ese día te rascó esa cortina desde arriba hasta abajo ¿qué significó aquello? ¿qué significó aquello? repito una cosa es lo que sucede y otra cosa es qué significado damos a lo que sucede y aquí tengo que aclarar algo muy importante porque tengo muchos amigos teólogos cristianos que enseñan que el significado de eso que ocurrió con el velo el día que muere Ribi en el año 30 es que Dios decidió terminar con su templo y terminar con todo el sistema de expiación que allí tenía lugar y tengo muchos amigos teólogos cristianos en varios seminarios especialmente mis buenos amigos allá en Costa Rica ¿verdad? que enseñan que eso significó el final del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto así es como lo interpretan entonces partiendo de esa interpretación que con la muerte de Yeshua Moisés se acabó Moisés concluyó y que ahora comienza una cosa nueva el cristianismo porque el judaísmo terminó para siempre con Jesús de Nazaret imagínate que el judaísmo terminó para siempre con Jesús de Nazaret esa es una teología antisemita es una teología antisemita conocida como la teología del reemplazo que Dios quitó el judaísmo y lo reemplazó por el cristianismo no es otra cosa que una salvajada histórica y teológica vamos a mirar nuestro precedente para entender lo que está pasando aquí así que sonríe que Jesús te ama vamos allá vamos allá ¿qué pasó con el primer templo destruido por los babilonios en el año 586 antes del nacimiento de Yeshua ¿qué pasó con el primer templo? significó cuando ese primer templo fue destruido por los babilonios significó que Dios terminó la ley de Moisés y que comenzó una nueva ¿significó eso? ciertamente que no ciertamente que no de hecho se reconstruye el templo y por eso hablamos del segundo templo primer templo construido por Salomón el segundo templo construido sobre las bases del primero por los que regresaron del exilio babilónico a partir del edicto de Darío del año 538 antes del nacimiento de Yeshua ahora la pregunta es la pregunta es entonces si con la destrucción del primer templo Dios no terminó con Moisés y lo reemplazó con Estras digamos sino que permitió la reconstrucción de este templo ahora con la destrucción del segundo templo si signifique la conclusión de Moisés y su reemplazo en este caso por Yeshua el precedente el precedente histórico indica que esa interpretación teológica está totalmente equivocada por lo tanto que el velo se haya rasgado desde arriba hacia abajo no significa que Dios quitó a Moisés y ahora puso a Jesús el significado no es ese porque si ese fuese el significado entonces como explicamos que en el libro de revelación el canto final que se va a cantar es el cántico de Moisés y de Moshe si Moisés ya no cuenta si Moisés ya le dieron Harakiri y ya no vale se acabó Moisés si como me explicas que el canto final de los revistas será el canto de Moisés y el canto del cordero si ese fuese la la interpretación por otro lado los profetas no hablarían de la reconstrucción del segundo templo que va a tener lugar en breve Dios mediante delante de nuestros propios ojos si esa fuera la interpretación que Moisés ya no vale que ya no cuenta como me explicas que Moshe y Eliyahu los representantes de la ley y de los profetas estuvieron junto con Yeshua mostrándoles mostrándoles a Yeshua lo que le iba a suceder a Jerusalén indicándole las cosas que tendrían que hacer del cuidado que tenía que tener para hacer cumplir el consejo del Altísimo en lo relacionado con su muerte definitivamente el significado de ese velo rasgado desde arriba hacia abajo tenemos que encontrarlo dentro del judaísmo no fuera del judaísmo dentro del judaísmo no fuera del judaísmo y cuando tú lo buscas cuando tú lo buscas dentro no fuera las conclusiones son diametralmente opuestas diametralmente opuestas vamos a ir entonces a explicar esto ¿qué práctica judía ¿qué práctica judía aún se tiene en nuestros días cuando alguien que amamos extremadamente que es un familiar directo muere ¿qué práctica judía tenemos hasta el día de hoy nos rasgamos las ropas nos rasgamos la ropa y cuando un un doliente se rasga las ropas rasga sus vestidos está diciendo que lo que ha ocurrido le es extremadamente doloroso extremadamente doloroso voy a poner un ejemplo de esto que tenemos en el código real el código real nos dice que en una ocasión Pablo y una vez estaban recorriendo una zona de Asia menor por lo que antiguamente se conocía como listra y conio toda esa zona de Asia de Asia menor y llegaron a un lugar había un cojo un cojo de nacimiento y Rabino Shaul fue instrumento reciente sanar lo sanó el cojo si y el cojo comenzó a saltar sano totalmente sano el hombre sano totalmente y aquello fue impresionante lo que ocurrió allí cuando vieron ese milagro que ocurrió allí la gente estaba tan impactada por ese milagro que había ocurrido empezaron a decir en lengua licaónica dioses en forma humana han descendido a nosotros dioses en forma humana se han encarnado entre nosotros en otras palabras que Pablo y Bernabé eran dos divinidades que ellos adoraban entonces dice el código real que el sacerdote de Júpiter de Júpiter cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad trajo toros trajo toros trajo bueyes para ofrecerle sacrificios juntamente con la multitud a Bernabé y a Pablo ofrecerle sacrificios eran los dioses que los estaban visitando dice la escritura que cuando lo oyeron los emisarios de Yeshua Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo varones ¿por qué hacéis estas cosas? ¿por qué hacéis estas cosas? nosotros somos hombres iguales que ustedes de la misma parece que ustedes y estamos aquí anunciándole la gran noticia que se aparten de todas esas vanidades se conviertan de todas esas cosas vanas se conviertan al Dios vivo se conviertan al Dios vivo el único Dios que hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que hay abandonen todas esas cosas y conviértanse al Dios del cual nosotros venimos a hablar rasgarse la ropa significa un dolor muy profundo muy profundo la muerte de Yeshua antropomórficamente hablando la muerte de Yeshua antropomórficamente hablando significó un enorme dolor para Dios un enorme dolor para Dios tener que hacerlo responsable hacerlo responsable de un crimen que nunca cometió hacerle un goel un redentor que sufre no por algo malo que haya hecho sino porque estamos tomando sobre sí responsabilidad del pecado de muerte de todos nosotros como está escrito en nuestros santos libros al que no conoció pecado por nosotros lo hizo y el ser verá por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él para que nosotros pudiéramos ser declarados justicia de Dios en él pues bien mira entonces algunas de las cosas que sucedieron aquel día de Pesas del año 30 que pasó con el velo se rasgó de arriba ¿qué pasó con la luz del sol de densa oscuridad en la tierra por varias horas ¿qué pasó con muchos muertos de muertos no cualquiera muerto muertos que eran sadiquí eran judíos piadosos observantes de la Torah no no eran cualquier cualquier muerto que tuvieron ese o no fueron sadiquí fueron sadiquí es decir justos judíos sadiquí que si vinieran hoy día acá dirían ¿dónde es el próximo Saharí? ¿dónde se come cosas aquí? ok eran sadiquí ¿verdad? ellos tuvieron el honor de ser resucitados cuando Yeshua muere y se aparecieron en sus casas en la casa de sus amigos como ya hemos explicado ¿qué pasó con las puertas del templo de Jerusalén? se abrían de pal en pal solas ¿y qué pasaba con los candados que aguantaban esas puertas? caían como merengue ante el fuego ¿sí? ¿y qué pasó con la suerte del macho cabrío? nunca más cayó del lado derecho para Dios siempre siempre se invirtieron las cosas ¿y qué pasó con el manto rojo que se colocaba en la puerta del templo? a partir de Yom Kippur nunca más se volvió blanco ¿y qué pasó en el año 30 que tuvo tan impresionantes señales? ¿qué pasó? hay una sola respuesta una sola respuesta significativa la muerte del de personas injustas la muerte del Mesías sufriente en manos de personas injustas tanto judías como romanas Rabino Shaul de Tarso Rabino Shaul de Tarso emisario de Israel a las naciones emisario de Masía a las naciones explicando de este misterio tan extraordinario que está ocurriendo acá relacionado con la muerte de Masía declaró algo que es muy difícil reproducir en otras palabras son de esas declaraciones teológicas fundacionales que todos tenemos que conocer conocer bien Rabino Shaul explica esto diciendo Hashem estaba en Masía reconciliando consigo al mundo Hashem Yuh Hei Vahe Dios Altísimo estaba en Masía reconciliando consigo al mundo piensa en eso Dios Altísimo Hashem Adonai El Shaddai El Eterno Yuh Hei Vahe no otro no un ángel no un arcángel no un serafín no Moisés no Elías Juan Abí Hashem estaba en Masía reconciliando consigo al mundo Piensa en la fuerza de esa declaración ¿Cuál fue el crimen por el cual finalmente Pilato ordenó crucificar a Yeshua? ¿Cuál fue el delito? ¿Qué mal hizo? ¿Qué mal hizo? ¿Qué ley de la Torah violó? ¿Por qué mandamiento penado por Jared en la ley de Moisés fue condenado a muerte? Ninguna ningún mandamiento violó Yeshua es el único sábio en toda la historia de Israel antiguo y presente que tuvo el honor y la juzpa teológica de poder decir ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de violar la Torah? ¿Quién de ustedes? La santidad que había en Yeshua era tan grande que dice el profeta le veremos más inatractivo para que le deseemos ninguna mujer puso nunca sus ojos en Yeshua con doble intención su santidad era tan grande la santidad que brotaba de él era tan grande la luz de la santidad que brotaba de sus palabras eran tan grandes que toda persona que entraba en contacto con Yeshua se transformaba en un mundo entraba en un mundo espiritual ninguna mujer nunca puso los ojos en él con mala intención nunca entonces ¿por qué mandamiento penado por correr en la ley de Moisés fue condenado a muerte? Ninguno la razón principal ¿sabe cuál fue la política? política política no religiosa fue política es mejor que muera un solo hombre y no que vengan los romanos y destruyan todo esto y toda la nación perezca ¿quién dijo eso? el cohen gadol el cohen gadol de aquellos días que no era un cohen legítimo ojo que no era un cohen legítimo que no era un cohen que venía de la familia de los sadokitas no era un cohen puesto por Roma al mejor postor desde los asmoneos pero estaba ocupando el oficio estaba ocupando la silla de forma usbadora pero estaba en la silla y mostró cuál era la verdadera razón era política ese fue el cargo esas fueron las imputaciones legales que encontraron en su contra en un juicio ilegítimo en un juicio ilegítimo y estos juicios ilegítimos no solo pasaron en aquellos días siguen pasando en nuestros propios días y especialmente en New York el que tiene oídos para oír que oye siguen pasando en estos días entonces para dar el escarmiento para dar el escarmiento Pilato ordenó que sobre la parte si del madero que estaba por encima de Yeshua se escribiera la causa por la cual lo había condenado a muerte y lo escribió en tres lenguas distintas lo escribió en latín que era el idioma oficial del imperio cosa de que él pudiera tener la causa escrita en latín y no tuviera problemas con el emperador ni con Roma lo puso en latín lo puso en griego porque había mucha gente que hablaba griego especialmente muchos venían también a Jerusalén helenistas que venían a Jerusalén porque como había tanta gente en Jerusalén se hacían buenos negocios allí y así hablaba griego también griego y además lo puso en la lengua autóctona del judío autóctono sabra diríamos hoy que hablaba el hebreo entonces lo puso en latín en griego y en hebreo ¿verdad? y la traducción en castellano sería Yeshua de Nazaret el rey de los de los Yehudim eso sería en español pero pero en hebreo según los mejores lingüistas y los mejores hebraístas esto es lo que habría dicho el texto allí en hebreo Yeshua Hanatsir Yeshua Hanatsir ve mele a Yehudim Yeshua Hanatsir ve mele a Yehudim entonces cuando escuchen eso Yeshua Hanatsir ve mele a Yehudim bien esa frase que se traduce Yeshua el Nazareno y el rey de los judíos cuando los cohaní que juzgaron injustamente a Yeshua vieron su causa escrita en latín no protestaron no protestaron cuando la vieron en griego no protestaron pero cuando lo vieron en hebreo protestaron protestaron y le dicen a Pilato no pongas ve mele a Yehudim sino que el dijo que era el rey de los judíos y bueno ya ustedes conocen la respuesta autoritaria típica no de de Pilato ya lo que he escrito ya he escrito se queda así no se guarda la pregunta es Juan por qué se enojaron con ese título claro que tenía ese título que los incomodó tanto por qué se incomodaron porque descubrieron algo en el texto hebreo que parecía enigmático que parecía enigmático pues como era la costumbre en aquella época y como lo es todavía en esta época en una frase hebrea en una frase hebrea si tú tomas las primeras la primera letra de cada palabra y luego las unes puedes descubrir una palabra secreta en el texto una palabra secreta en el texto sonríe que asente am y te voy a descubrir esa palabra ahora te voy a descubrir esa palabra ahora recuerden que se escribe de derecha a izquierda si de derecha a izquierda entonces dice la frase en 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 esa es la primera palabra y eso con qué letra comienza con qué letra hebrea comienza y eso yo si así que vamos a tomarla yo la vamos a sacar la vamos a poner aquí en el aire te lo imaginas yo si no fuera Shabbat te lo iba a escribir ahora tienes que imaginar yo cuál es la segunda palabra Anatzir el nazareno y cuál es la primera letra de esa segunda palabra hey hey tenemos yo aquí hey y cuál es la próxima palabra de mele hey la pa donde tenemos yo la hey y ahora la pa y cuál es la última palabra hay y cuál es la primera letra hey la sacamos y la ponemos acá que cuatro letras tenemos de esa frase hey hey va hey y hey va hey y quiere decir que quiere decir que el acróstico porque no es una palabra sino un acróstico el acróstico formado si al tomar la primera letra de cada palabra de esa oración esa oración es como un acróstico más que como una frase es como un acróstico si entonces cuando tú tomas de ese acróstico la primera letra y la segunda la primera letra de la primera palabra la primera letra de la segunda la primera letra de la tercera la primera letra de la cuarta se forma hey ok entonces cuando tú juntas ok esas letras descubre por qué el descontento de los corruptos aliados con Roma de aquella generación pero más aún más aún entiende por qué el rabino Shaul decía con todo el sentido del mundo Hashem estaba en Mashiach en Mashiach reconciliando consigo al mundo Hashem no un ángel no un arcángel mismo estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo ahora bien ahora bien cuando te encuentras con expresiones técnicas rabínicas como esta que Hashem estaba en Mashiach tienes que tener mucho cuidado como lo interpretas tienes que tener mucho cuidado como lo interpretas y para ello hay dos principios acá que son fundamentales que son fundamentales primero aprender a interpretar el texto hebreo con ojos hebreos con lentes hebreos no con no con lentes griegos no con lentes romanos si no con lentes modernistas tienes que hacerlo con lentes hebreos con lentes hebreos no latinos eso es lo lo segundo no imponer nunca nunca no imponer nunca sobre un texto que estás estudiando concepciones o ideas posteriores que no están en el texto sonríe que acentuando nunca puedes tomar concepciones e ideas posteriores que no están en el texto e imputarlo al texto esta es una de las cosas fundamentales Marcos no lo puedes leer teniendo en cuenta lo que dijo Gilel lo que dijo Matoy o lo que dijo Johanna si tienes que entender a Meir tienes que leer a Meir y tienes que entender a Meir no como te encuentras una frase en Meir y no puedes tomar otra de Johanna que escribió una generación después y decir esto es lo que Meir quiso decir me sigue Leo es importante eso porque porque cuando Meir escribió su mensaje sobre Jesucristo no conocía ni a Johanna no conocía el mazoreta de Johanna no conocía a Justino Martir no conocía la Didagé no conocía a los teólogos cristianos del concilio de Nicea y usted no puede tomar decisiones que tomaron los teólogos cristianos en el siglo IV después de Jesucristo para decir ah Meir lo que quiso decir fue esto no puedes hacer eso así también cuando cuando leemos a Rabino Shaul debemos ser muy cuidadosos como lo interpretamos porque Rabino Shaul dice que Hashem estaba en Masía reconciliando al mundo pero no está diciendo que Hashem sea Masía no el texto no dice Hashem es Masía el texto dice Hashem estaba en Masía el texto no dice Hashem es Masía sino que estaba en Masía una cosa es que Hashem estaba en Masía y otra cosa totalmente diferente y extraña al texto rabínico es decir que Masía es Hashem porque de interpretarlo así estaríamos cometiendo un serio error de transferencia teológica es decir imponiéndole a un texto por transferencia de ideas posteriores una concepción que es antitexto cuánto están conmigo hasta aquí eso es lo primero y lo segundo aprender el significado de expresiones técnicas que tenemos en el hebreo bíblico que son claves para comprender nuestros textos ¿por qué digo esto? porque algunos cuando leen que Hashem estaba en Masía y se encuentran con la evidencia de este nombre escondido en este acróstico del que pusieron sobre Yeshua en vez de interpretarlo con ojos hebreos lo interpretan con ojos helenistas y leen al revés el texto no que Hashem estaba en Masía sino que lo que teológicamente significa es que Hashem es Masía y que Masía es Hashem el texto no dice que Hashem es Masía Rashaul no dice que Masía es Hashem Rashaul dice Masía estaba en Masía y un Hei estaba en Masía reconciliando consigo al mundo entonces para que veas que la frase Hashem estaba en Masía no significa que Hashem es Masía o que Masía es Hashem toda Roma o que Masía es Hashem el mismo Rabino Shaul que escribió que Hashem estaba en Masía reconciliando consigo al mundo también escribió si alguno está en Masía nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas el mismo Rabino que escribió Hashem estaba en Masía también escribió si tú estás en Masía nueva criatura es bueno si alguno está en Masía alguno es un pronombre indefinido ahí cabemos todos ahí cabes tú que yo digamos tú para ser un poco más personal digamos tú bueno tomaré el nombre de alguno de ustedes Yohanan que está acá bueno si Yohanan está en Masía nueva criatura es si Yohanan está en Masía nueva criatura es si Alinita está en Masía nueva criatura es si Daniel está en Masía nueva criatura es si Aarón está en Masía si tú estás en Masía nueva nueva criatura es bien qué pasaría si tomamos la forma de interpretación que dice que por estar ahí Yuhnei Bajei significa que Hasén es Masía y que Masía es Hasén porque Pablo escribió Dios estaba en Masía bueno si utilizamos esa misma fórmula tendríamos que decir que Juan es Masía y que Masía es Masía porque es la misma frase el mismo rovino que escribió Hasén está en Masía escribió si alguno está en Masía entonces si acá eso significa que Hasén es Masía y que Masía acá significa que Juan es Masía y que Masía es Juan un disparate teológico completo totalmente entonces si esta interpretación es a todas luces inaceptable y a nadie se le ocurría pensar que Juan es Masía y que Masía es Juan porque el texto diga si Juan está en Masía así también es totalmente inaceptable que digamos que Hasén es Masía que Masía es Hasén porque el texto dice que Hasén estaba en Masía es la misma frase la misma frase Hasén es Masía Juan es Masía entonces que significa que Hasén estaba en Masía o que Juan está en Masía o que si alguno está en Masía para comprender esto hay que recordar que esta no es la primera vez en que la teología bíblica usa esa expresión eso no es la primera vez y es por eso que es importante estudiar Torah amigo es por eso que tenemos toda una certificación en estudios hebraicos para entender estas cosas es por eso que dedico un módulo completo escuche bien un módulo completo de la certificación de estudios hebraicos para explicar la frase en Masía un módulo completo si mal no recuerda el 106 el módulo 106 de la certificación de estudios hebraicos un módulo completo para explicar dos palabras que significa en Masía en Masía pero para no dejarlos así en el aire si voy a decir una cosita que después usted podrá ampliar en la certificación de estudios hebraicos en Shemot capítulo 23 hay un pasaje enigmático de la Torah y usted lo puede buscar allí si Shemot capítulo 23 los versículos 20 al 22 escuche con mucha atención lo que Hacem le dice a Moshe Raben si lo que Moshe le dice a Moshe Raben he aquí yo enviaré un malaj un malaj un malaj traducido un ángel un emisario un emisario yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado sé prudente delante de él y obedece su voz no seas rebelde contra él pues no perdonará vuestra rebelión porque ahora viene la frase enigmática Shemi Bekirbo Shemi Bekirbo porque mi nombre está en él eso fue dicho de un ángel no de Moshe es verdad acuérdense que Moshe nunca fue un ángel preexistente que después se reencarnó acá como algunos enseñan porque si eso fuera así contradeciría totalmente lo que dicen nuestros textos que dice a cual de los ángeles dijo Dios alguna vez mi hijo eres tú hoy te ha engendrado a ninguno si tú me dices que Yeshua antes de su nacimiento era un ángel y acá las escrituras me dicen que a ningún ángel Dios le dijo nunca tú eres mi hijo hoy te ha engendrado evidentemente Yeshua nunca pudo haber sido antes un ángel sonríe que enciente ok dice se prudente delante de él delante del malaj delante del ángel el emisario mi emisario y obedece su voz dice porque mi nombre está en él mi nombre está en él dos cosas hay que decir aquí para concluir esta clase tan importante primero nombre en hebreo no es solamente una manera de identificar una persona de otra nombre representa la persona misma nombre representa la persona misma con sus con todo lo que esa persona es con todos los atributos que esa persona tiene cuando la escritura dice mi nombre significa mi persona en todo lo que yo soy en términos de mis atributos de mis características de mi poder de mi autoridad de mi dominio por eso dice la escritura bendito el que viene en el nombre del señor bendito el que viene en el nombre por la autoridad de por la autoridad de el señor nombre en hebreo significa la totalidad de la persona eso es lo primero lo segundo se me escribó mi nombre está en él significa por lo tanto mi persona total mi autoridad mi poder está legalmente legalmente en él para realizar la función que le he encomendado entonces partiendo de eso la frase se me me escribó mi nombre está en él es una expresión similar a Hashem está en Mashiach Hashem estaba en Mashiach lo mismo que mi nombre está en él así como mi nombre está en el ángel ahora Rabino Saúl dice mi nombre está en Mashiach así como Hashem estaba en el ángel del pacto así está ahora en Mashiach a nadie se le habría ocurrido decir que Hashem era el ángel o que el ángel era Hashem ¿vale? tampoco se nos puede ocurrir que Hashem es Mashiach o que Mashiach es Hashem porque el texto diga Hashem estaba en Mashiach reconciliando consigo el mundo el ángel estaba haciendo un trabajo representativo de Hashem representando a Hashem por tanto Mashiach estaba haciendo un trabajo representando a Hashem no lo estaba haciendo por sí mismo sino que estaba desarrollando una misión bajo la autoridad de Hashem de la misma manera cuando dice si alguno está en Mashiach significa que Mashiach te está representando te está representando que tú no te representas a ti mismo sino que tienes a uno que legalmente te representa tienes a uno que legalmente ejerce tu decisión de confiarle a él la redención de tu alma Dios estaba en Mashiach Mashiach estaba haciendo algo autorizado por Dios como su representante legal que tú estás en Mashiach es que Mashiach está haciendo algo por ti como tu representante legal ante Dios sobre esto hay mucho 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 que enseñar y por eso repito me tomó todo un módulo de certificación para explicar eso cuál es la mejor forma de tener todo este consejo toda esta riqueza de conocimiento haga la certificación en estudios hebraicos y verá cómo su mente teológica se va a alinear con la mente de nuestros profetas y con la mente de Mashiach bueno tengo un montón de cosas más esta es solo la primera parte de la clase pero el tiempo el tiempo ha avanzado mucho así que vamos a dejarlo aquí cómo cómo vamos a terminar esta clase te he revelado el nombre oculto que estaba escondido allí en esa frase en esa frase es importante entender este concepto dicen nuestros mazoretas dicen nuestros sabios nezaritas nuestros grandes maestros nezaritas los tanahitas nuestros que si alguno ha cometido pecado abogado tenemos para con el padre a Yeshua Hasadik si alguno ha cometido pecado tenemos un abogado un abogado un representante legal así que no abra la boca que es lo primero que le dice el abogado a su cliente cuando tiene que enfrentarse al juez no abre la boca cállese cállese no diga nada porque todo lo que tú digas lo pongo usar en tu contra deja que sea tu abogado el que hable deja el que sea tu abogado el que le explique a la corte deja que sea tu abogado el que le explique al tribunal que fue lo que pasó realmente contigo y ese abogado va a ganar tu causa nunca ha perdido una tampoco lo perderá contigo shabbat salón amigos shabbat salón Gracias a ustedes que nos han acompañado en este día online, les bendecimos, dondequiera que te encuentres, les saludamos, les enviamos esta bendición de todo nuestro corazón y los espero en clase, porque no solamente ahora tenemos la certificación, justo después de PESA tendremos también el diplomado en estudios geográficos, lo más grande está justo por venir. A todos ustedes, gracias por sus comentarios, les agradezco mucho que me digan de dónde están, de dónde están ubicados, queremos saber de ustedes, les bendecimos, les amamos, les queremos muchísimo. Hay una pregunta que sería bueno resolverla y es la dirección de la comunidad de New York, porque en la página no ha actualizado la dirección. Bueno, los que están en New York, claro. Hay muchas personas preguntando. Sí, en New York tenemos nuestra sinagoga allá, nuestra Beth Knesset en New York, en Whitestone, en Queens, y la dirección es 1131 Clinton Bill Street. Si quieren el teléfono de contacto es 818-888-1828. Miren cómo están los 8 ahí, 818-888-818-1828. Una vez más, llámanos en New York. 888-818-1828. Tenemos comunidades en Los Ángeles. Si alguno está por el área de Los Ángeles, tenemos comunidades en Los Ángeles. Si alguno está por el área de Georgia, tenemos comunidades en el área de Georgia. Si alguno está en South Carolina, tenemos comunidades en South Carolina. Si alguno está en North Carolina, tenemos comunidades en North Carolina. Tenemos comunidades en Naples, tenemos en Naples, Florida. Tenemos comunidades en Miami, tenemos comunidades en Davie, Florida. Tenemos comunidades en todas estas áreas. Y no solamente aquí, en México. En Ciudad de México. Tenemos comunidades en Puebla, México, Puebla centro. En México tenemos comunidades, en México tenemos montones de comunidades por todos lados, ¿sí? Y tenemos comunidades en Guatemala, tenemos comunidades en Costa Rica, tenemos comunidades en Venezuela, tenemos comunidades por todos esos lados, en República Dominicana, en Cuba, en España, en Separat, en Madrid, en Águila, que, por cierto, nuestro Rav Kefa está cumpliendo 82 años en estos días, ¿sí? John Cule de Samea, John Cule de Samea, con el queir cuadradito y encendiendo la luz, no apagando. Quefita, Rav Kefa, mi gran amigo, compañero, ¿verdad? Compatriota, hermano, de mil batallas, John Cule de Samea, John Cule de Samea. A todos ustedes los bendecimos, gracias por sus comentarios, compartan esta información con otros amigos, y si esta clase te ha resultado de bendición, no olvides ponerle un like, no olvides suscribirte, y muy pronto, no solo suscribirte, sino hacerte miembro del canal, para tener cosas muy hermosas para todos aquellos que sean miembros del canal Fallin TV. Shalom, amigos, shalom, hasta la próxima.